No, tío, os voy a ganar. No, sí, te estoy yendo, te estoy yendo, compi. Lo voy a tragar las palabras, sí, lo sé. ¿Qué es eso? Es Scrush, es Scrush, tío. Por aquí, ¿no? A ver ahora. Espera. Voy a apagar aquí, venga. Vamos. Ahora aquí hay que... Aquí hay cine. El fin perdido, el gran maestre. Venga, rápido. Había algo terrible en la historia, pero lo pedía a gritos. ¿Y eso? Es que aquí no hay nada, tío. No, no, no ha cambiado nada aquí. Pero ni siquiera el gran maestre, en la cabina de proyección. Espera. A ver. Aquí. Vamos. Vale, aquí ni nada, ¿no? Vale, aquí no hay recursos, ¿no? Aquí no hay para coger nada. Me parece, ¿eh? No, aquí no hay nada. Vale. No, no hay nada. Vale, la cabina de filmación está por aquí. Tiene pinta. Bueno. Vamos a ver por aquí. ¿Hola? Un bucle. Un bucle, en un bucle. Tenía que seguir. ¿Seguir o ir para atrás? No. No podemos volver atrás, hay que seguir. Vale, pues nada, seguimos. Aquí me tienes, hijo de la tierra. ¡Soy yo! ¿Quién dijo eso? ¿Grand maestre? Eres un payaso y más carácter. Yo no sé quién lleva máscara aquí, cretino. Yo creo que no hay nada más aquí, ¿eh? Vale, pues nada, tenemos que seguir. En la historia, Casey se volvía loco. Yo no andaba lejos. No. Ah, esto está bloqueado. Un poco el de guías. Por aquí. Por aquí. Vale, es esta. Otra vez. Otra vez. ¿Qué? ¿Hola? ¿Eh? ¡Solja! ¿Quién dijo eso? Muy buen truco, capullo. Puedes coger, pero no esconderte. Gran maestre. Eres un payaso y más carácter. Yo no sé quién lleva máscara aquí, cretino. Muéstrate y dímelo a la cara. Así veremos quién es el gilipollas. Para aquí. Estoy despierto, de vuelta. Me siento, me siento fatal. ¿Qué es esto? He muerto, estoy muerto. Yo conmigo me divoró la mente. Solo me deschorrabas, tío. Joder, 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 joder. Vale, cálmate. El regreso. Estaba escribiendo. El regreso. Algo fue mal. Lo he escrito muchas veces, pero siempre acaba mal. Fortal. Hay algo que no hago bien. Olvido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me pasa algo? Estoy mal. Hay algo clave que no soy capaz de ver. Debo escribir. Eso está claro. No hay duda, está claro. Escribí la partida. Fue bien. Muy bien. Igual hay algo antes del regreso. ¿Qué hay entre la partida y el regreso? Los trabajos, el reto, las lecciones. Iniciación. Sí. Esa no la he escrito yo. Para controlar este lugar. Entenderlo, Tozón. No puedo volver al regreso antes de la iniciación. Eso, eso, justo. La iniciación. Tengo escribido la iniciación. La iniciación. Vale, ¿qué tenemos aquí? Echo y televisión. Joder. Vale, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde? Otro éxito aquí. Mirar. ¿Eh? Cerrado. Cerrado también aquí, ¿no? Vale, ¿por dónde está la puerta? Joder. Vaya bucle. No me está que se acabara volviendo loco. Aquí, la cabina proyección. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Dar con la escena del crimen. Aquí me tienes. ¡En la guerra! ¡Soy ya! ¿Quién? ¿Qué hijo es? Muy buen truco. ¿Qué es? ¿Quién andré? Oye, te equivocas de persona. No, no soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Entrada de cine. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? No. No lo hagas. No tienes por qué. ¡Ostras! Deja el cuchillo donde está ahí detrás. ¡Vete! ¿El cuchillo ahí detrás? Todo esto era absurdo. Un diálogo forzado y sin sentido que pedía a gritos una reescritura. Pero seguiría el juego a ver a dónde me llevaba. Olvidemos el cuchillo. Ostras, pues no sé qué hacer, tíos. Voy a volver para atrás. No me fío de esto, ¿eh? Es que no me... A ver si es un bucle. Es un bucle, sí. Tengo que matarlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¡Oh, no! ¡Oh, no lo hagas! ¡Lo lamentarás! Ya, pero compis... Pero compis... ¿Qué coño? Se ha ido. Es que a ver si esto abre una salida, tío. Mira, para aquí. ¿Dónde estás, compis? ¿Qué narices? Esto es el parque de atracciones. Sí, esto es el parque de atracciones. Sí. Es el parque de atracciones, colega. Me estaba acercando. Me estaba acercando. Eh, un eco. Vamos a verlo. Bienvenido, Alex Casey. Bien hecho. Has jugado tu papel a la perfección. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción. Trajiste al guionista de la historia. Ahora puedes irte, Casey. No pienso irme de aquí sin respuestas. ¿Qué hacía yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Qué diablos? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adoptado su papel como detective, también eres ficción, tú. ¿De quién es la historia que vives, Alan Wake? Las visiones me enloquecían demasiado. No estaban en otra capa. Se entremezclaban con mi propia realidad en el lugar oscuro. Vale, ¿dónde estamos? No hemos salido aún de aquí. Ostras, tío, qué paranoia. Vaya paranoia más. Macabra. ¿Para dónde estamos, tío? ¿Hola? Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? Pues sí, volver para atrás. Ostras, ¿qué es esto, tío? A ver, sí, esto es el parque de atracciones. Es el parque de atracciones. ¿Qué hicimos con Saga? Mirarlo. Vale, investigar la escena. La tenemos. Vale, vale. Partida guardada. La clave era la máscara. Ostras, tío. ¿Y aquí? Me adentraba en las profundidades del lugar oscuro. El poema de la pared crecía al mismo ritmo. Seguía mis pasos como una sombra de la que no te puedes librar y ves por el rabillo del ojo. Yo no lo escribía. No sabía lo que era. Una terrible profecía. Una maldición que se cernía sobre mí. Uf. Vale, compi. Vamos a ver. Así podría ayudarla. Quake. Saga Anderson, escucha. Me han engañado. Él escribió el regreso. Intenté arreglar la historia, pero me detuvo antes de llegar al final. Él lo tiene. Es la clave para escapar. Él es de ti con escapar. Es Scratch. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo antes de que salga. Va por Alice. Sigo atrapado, pero hago avances. Te introduje para ser la heroína de la historia. Scratch creó una historia de terror. Tengo que adaptarme al género. Debe ser oscuro. Pero el héroe triunfará. Salvará a su familia. Nos salvará a todos. Salvará a su familia. ¿Te refieres a mi familia? Sí. Sea lo que sea que haces, funciona. Tienes que seguir por ahí. A mí se ha dado la historia de terror. Estaba cerca. Más de lo que nunca había estado. Pero no había tiempo que perder. Era un castillo de naipes. Todo podía venirse abajo. Torre del Parlamento. Ahora tenía que funcionar. Podía detener a Scratch. Conseguir el manuscrito. Y corregir el final. Pues otra vez, compis. Tenemos que volver a la torre. Fin de esta parte. Guay. Nos quedaron palabras que encontrar, por cierto. Y me jode. Me jode. Vale. Ir a la torre del Parlamento. Vale. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Podemos aquí... Es que no sé dónde estamos. Vale. Sala de proyección. Perfecto. Esto lo pillo. Pero mirar, gente. Aquí tenemos una cosa. Y no sé dónde queda. Nos queda otro aquí también. No sé dónde queda. Vamos. Esto es una... Esto es una... Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Pero yo quiero ir atrás. Porque como todo esto era una alucinación, quiero volver atrás. Vamos a ver. Por aquí. A ver dónde se va. Exactamente. Quiero volver aquí. Como era un bucle, pues quiero volver aquí atrás a ver qué en realidad qué sala era. Venga. A la sala de montaje, que creo que ahí no fui. A no ser que fuera todo un bucle y la sala fuera la misma. Vale. Esta. Esto todo era lo mismo, ¿no? Claro. Vale. Entonces de aquí no salgo. Vale. Perfecto. Pues nada. No veo nada más. Vamos. Yo creo que aquí no tengo ninguna... No hay ninguna palabra, ¿no? Por aquí. Y claro, gente. Esto... A lo mejor puede estar aquí escondida y... Mirad, es que es el parque de atracciones, tío. Esto es en comunicación con Saga completamente. Sí, sí. A ver. Vámonos. Bueno, no sé si nos tenemos que ir. Hay que volver al parlamento. Pero, gente. Yo insisto que aquí me dejo cosas. ¿Y esto? ¿Qué idioma es ese? Vagando por las sombras bajo un océano oscuro para siempre. Buscando cómo volver a la luz de su amor. Una película de Thomas Zane. Bueno, fastidia. Es que podemos ver aquí una película ahora. Muy buenas, gente. Perdonad el corte, pero es para informaros de que a partir de aquí, si queréis, los que queráis, pues podéis adelantar el gameplay unos 15-20 minutos. Y os preguntaréis por qué. Pues porque durante estos 15-20 minutos se está proyectando una película, la película de Thomas Zane. Y bueno, es eso, una película que dura ese tiempo y yo me he quedado a verla porque me ha gustado, pero entiendo que para la gente que no quiera verla, pues tranquilamente podéis adelantarlo, ¿vale? Pero bueno, era para informaros, pero os recomiendo mucho que lo veáis. No tiene desperdicio. Así que nada, seguid disfrutando del vídeo. Un saludo. Un saludo. O sea, que podemos ver una peli, tío. Un saludo. 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 No sé, ¿tendremos que verla? ¿Para saber lo que le pasó a Casey? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ollut jo kauan. Kun nyt lähde. Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. En mä ku vähä puukulla tökkäsin sitä. Tuik, 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 tuik. Heiti sillä oli paskat housussa. Kontas ojanporella hän kyräkännissä ja huusi ja sopereli. Arvo, 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 rakkas veljana. Arvo, pakkua leeni. Ai, satana. Kato. Tuhlaa jopa ja paluu. Ja häntä kuipiin välissä. Tuli ko hakemaan anteeksi, Anto. Muutin, et mistään palusta oot. Ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt ku muista, millaista tämä touhu täällä on. En viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Nää. Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa, se aina ne länkytys. Uudella ja mestarilla. Mutta ei se paska velikelvana edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Aika mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäisi sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupeen rapinat, poika. Leikataan partaa! Leikataan pojaltaan partaa! Leikataan partaa! Miksi palasit? Kuka kerran lähdit? En aikunut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarinaa. Kirjan kehää. Maa on syklinen laulu. Miten siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi. Sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi. Yön selkää. Vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Mäliyä. Mäliyä. ¿Mille duermos? A la noche de la noche. ¡Suscríbete! Es Alan Wake Es Alan Ah, no, no es Alan Es Taz, tío Es que parecía De espalda parecía por los pelos Es Zane Olen, että Alan kurkotti liian pitkälle yön syövereihin Eikä löytänyt sieltä enää pois Kannattaa varaa sitä Alanin mustaa leskeä Taisit olla vähän heikkona hänen Pelkäsin häntä Me pojat oltiin aina vähän Toivottomia naisten kanssa Toivottomia Parece uosin a sauna Y... De Bri Falls Madre, pero cuánto dura esto, compañero A ver, está muy bien, eh Está muy bien, pero... ¿Es una película en serio? Ostras, no me jodas Ese es el pozo Es el pozo De Parque de Atracciones, es el pozo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre de Dios! ¡Qué sangría, colega! ¡Vaya sangría, tío! ¿Cómo se cierraron? ¡Vaya sangría, tío! ¡Suscríbete! 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 Tenemos una bengala por más por aquí. Bueno. Y otra por aquí. Y otra por aquí. Es que tenemos un montón de cosas, compis. Poder. Hemos gastado casi todas las bengalas, ¿eh? Por la bromita. Bueno, pues compis. Por mi parte... Ah, no, no, espera. La palabra. Palabras que tenemos por aquí. Palabra de acción. Vamos a ver. Amete el daño. Cambio de tornas. Produce el daño. Detección difícil. Detección. Ya sabéis que yo soy de sigilo, así que vamos a hacerlo así. Pues compis. Guardamos. Pues compañeros, guardamos aquí. Vale, lo siento mucho si... Bueno, tendré que dividir este vídeo en dos capítulos, ¿vale? Llevo una hora y pico para acabarme esto. Pero bueno, gente. Yo creo que el resto ya está. El próximo capi, pues ya iremos a la torre otra vez. A la torre de parlamento. Volvemos a nuestro piso. Y otra vez a atar cabos. Es que es así, compis, ¿vale? Y a ver qué pasa. Así que bueno, gente. Lo he dicho. Yo creo que con Alan ya acabamos aquí la misión de la peli de Zen. El tema de la palabra yo creo que ya están todas. Creo. Porque creo que es un bug. Pero de todos modos lo voy a consultar, ¿vale? Ya que hemos acabado el nivel. Lo voy a consultar. Si me la he saltado, pues me la he saltado. No pasa nada. Os lo comento en el siguiente gameplay. Y si no, pues nada. Es un bug. Pero mientras nos permita avanzar, pues no pasa nada, ¿vale? Queda ahí. Así que bueno, gente. Lo he dicho. Pues nada más, ¿vale? Como siempre, muchas gracias, ¿vale? Como siempre, por vuestra eterna paciencia. Por aguantarme, como siempre, mi manquitis. Y sobre todo, pues por gastar un poco de vuestro tiempo en ver los vídeos, ¿vale? Y como siempre, fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente gameplay aquí, en el agua de dos. Nada más, compis. Cuidado, chao.